Gracias. ¿Pres? Sí, cuando cambias, ¿qué? No, no, no. ¿Cuáles son las 15 años de investigación de 12,000 hamburguesas? ¡Oh, mi Dios! Para algunos, los hamburguesos son los perfectos proporciones de los hamburguesas. Con la fama de los hamburguesas como me, los hamburguesas son los hamburguesas. No entiendo las nuances de hamburguesas en el mundo, el hamburguesas de los hamburguesas. Este libro de hamburguesas de América se convirtió en el único brazo para hamburguesas. Hoy estoy en la casa de la hamburguesa, donde se rompió tres hamburguesas de hamburguesas. Yo voy a marcar el caos si quieren, pero... No vamos. Yo no he cibado, porque a alguien pequeño, lo que soy monto. Yo no he cibado de cerca de los hamburguesas que se acompañan. Yo no sé si no soy el caos. Y también lo he basado en el caos de la estabilidad de los hamburguesas. ¡Bueno! ¡Incidado! Se los son masters jajajajaja que boludo se va a la gente acá al lado tuyo se acorda uno flota por la costa uno solo no no, uno solo uno solo yo vi mas ay la coña que paso? este juego de mierda si donde esta? en la casa segura en la casa segura en la casa segura en el piso si si guardado mira hay otro mas atrás quedate inquieto si ya lo estoy viendo contigo estaba cubierto el pedo te moviste se fueron para atrás para la derecha 2 2 3 casco 1 por que me agarra esto? se agarra lo que se le canta a la chota hay un casco hay un casco ahí hay un casco ahí hay un casco ahí hay un casco ahí abajo hay un casco ahí abajo acá adelante mío lo tire hay otro hay otro queda uno queda uno pero nosotros debes estar atrás debes rematar alguno cordón o vamos? si aqui esta afuera hay murieron los 2 como mierda pero falta no se si Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa Amiguito No me olvino con tal cero Acá tenés casco 2 Vale Hay 3 hay 3 Donde? Ahi está la puerta abierta con un pain killer Es una trampa eso Está en la puerta abierta y hay un paint killer en el medio de la puerta, abajo, acá. A ver si el cordo cae en la trampa. Si, vean el cerro boludo, en la isla. Va por el paint killer. Corran, corran. Corran, 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 corran. Es como que están en Sanock y en Sanock. En Sanock, si. Vamos a ver. Vamos a ver y te cerro en la isla. Abajo de todo. De la isla. Si yo en auto lo agarro. Un rato. Hay una motoneta. Que hace. Que lindo. A mi se me escapo. Se te escapó. Si. Se te escapó. Si. Ya se le hagan tirado. Acá es increíble. Hay que buscar un autobor, si no. Quiero mira larga. Acá hay otro casco. Te ha aburrido. Acá se ha aburrido. Acá hay aburrido. No se. Qué queda eh. Me ha recordado acá. No se estaba detrás si la boludo. Viste mi patineta. Si. Cayó ahí seguramente. No se estaba los tres ahí, corno. Vamos a la mierda Si si Fase 1 No hay auto Se jugó acá Corre con la concha de tu madre Que salgan del paradis No voy a tener que usar Usar todo el mapa Mira el punto El cubo Yo tengo no se que ese sin mire Te muestro Bueno Estamos cerca de él Estamos al lado de la zona No sé que hay gente acá Escuché paso adentro de las casas Si Acá Afuera En el pared donde está Me tumbé Bueno En estas casitas que pasamos están Si están en la casita de acá atrás Guarda chicos Hay gente acá Visto Ya murieron todos Bueno Visto 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 No sentás Visto Dios Agarró uno Le agarró uno Damos las urnas Otra manera Quedó un kit Cuantos eran uno o dos los mataron Yo uno Acá hay otro Acá hay otro Por acá maté uno Acá Están afuera de zona los pibitos ¿Qué hacían? Inesor también Vamos Extendido Si pero ella Estaba volviendo Ah, quiero agarrar la moto Olvidate Que venga conmigo ¿Viste donde cerró? Uy boludo Si ¿Nadie la agarra? No No Trásela Oh Anda hay que ir la concha Me quedé Vamos a pasar primero A seguir detinando Si encuentro otra moto Quien tiene que venir conmigo Nadie Joder Dale 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 Eso puede crear Dale Dale Y metetela derecha Ze Ya sé lo que dieos qui o Te Dale Hay gente adelante Nos van a reventar acá Nos vi Salió a la calle a esperarnos, lo viste, eh? Están todos sedientos, boludo, que hijo de puta Derecha a derecha nos tomó el puerio Más ruido Derecha a derecha Más ruido ¿Como caminita? Si, si, si ¿Paró? Se paró al lado, no? Si, si... acá está Derecha a derecha Bumé dos, queda uno. Dejalo llegar, no te puedo ayudar. A la mierda todos. Todos de la bosta. De call. ¿Vos sabés que eran los mismos que salieron a la calle? Te dejó 1000 dólares, 1000 dólares te dejó. Se mueve el cuadro. Uy no, mira donde se halló boludo. Acá hay un auto, acá hay un auto, vengan. El auto y la moto, vamos uno cada uno. Ustedes agárrense la poronga esta del auto y vamos a la moto nosotros Marcel. Vamos a curarnos primero. Acá tienen cuerpos chicos, tres cuerpos. Qué pijasos se comieron. ¿Por qué hasta dónde pararon? De nada. Sí, sí. Hay gente cerca de los chicos. Sí, cuidado. Sí, yo estoy yendo por abajo. Agarra el auto, urgente. Avísame cuando lo agarren si hacemos ruido los dos juntos. ¿Dónde lo acuerdo? Agarra el auto con el colo. ¿Dónde está boludo? Atrás de todo hijo de puta, le pasaste por al lado. Hay moto, ¿no? Sí, bueno, nada. Agarralo vos, es más fácil boludo. Dejá la moto. No la vi, no la vi. Qué fácil. Pero vamos dos en cada bug. Es verdad. Todo problema. No hay diablos, son todos. 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 Yo sé problemas. Sí. Seguís jugando solo. Pará, pará, corto, pará. Pará, pará. ¿Dónde le va a pasar a buscar? Buscále al colo. ¿Para qué carajos? Le voy a buscar. Dale. Seguí, corto, seguí. Pará, le probó que me cae en el tiro. Ah, pero tiene menos, menos dirección que el dos Sivis. ¿Dónde vamos? Cruzar. Nos quedamos a este lado, estamos alornitos. Un rebelde sin causa. Ah, pará, te pensé que era un enemigo. Pará, 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 pará. Voy acá abajo, a la izquierda. Pará, pará. Mira, mira. Vejo el puente. ¿Qué mentira? Estoy por donde pase, boludo. ¿Te fue al agua? Sí, que te pisa el auto, sí. ¿Y atrás? ¿De la cadera? Viene gente atrás. De la cadera. Salí de acá. ¿Y esa era nada? La tiraban ellos. ¿De dónde? No sé. ¿De la casa o es? Dentro, hay gente de fuera. Hay gente de enfrente, digo. Cerrá y cerrá. Si, si. Lo escuché cerca. Si, hay gente acá dentro. Está caminando. Ahí se tiró. Acá abajo. Acá abajo uno. Uno está recado a tiro ya. What? Tiró un foguito, guarda. Me la puso acá. Mirá, mirá Toscanini. ¡Marce! Está prendido fuego. Está fuera. Que le tiro. Hay un flash. Si. No veo nada. Oh, hay dos. Uno está acá en mi cuerpo. Se me metió. ¿Qué te tiraste, boludo? Porque estaba de espalda este regalado. Acá adentro. Acá adentro. Acá adentro, corto una bala de espalda. Listo. Acá adentro, corto una bala. ¿Qué te tiraste? No lo veo, boludo. Nadie tiene ninguno, acá hay dos kits. Tengo 10. ¿Y esta que tiene? ¿Lo volteaste? Tengo 10 bebidas, tiro 5 vidas acá. Yo tengo, tengo todos. Dos compensadores R. Esos se mueren. A 25, 90. 100. ¿Cuándo te pasa la bala? ¿Qué? ¿Por el coso? 100. ¿Por qué? Eso no. De donde pega la bala. El alambre de titanio reforzado adamantio. Tres. Tres que tienen que correr al borde de la isla. Están muertos. Si no corren al borde de la isla, corren al agua. ¿Qué onda? No sé. No corren. ¿Quién tiró al lado del silencio de ustedes? ¿Quién tiró al lado del silencio de ustedes? De arriba parece que hay. ¿En el aterrallo? Si. Cierra ellos. Increíble. Tengo 0 smoke. Se murió fuera de zona uno. Kirko. El agua. Mirá lo que hay. Imposibles ahí. Si. Si. Hay que jugar a los borde. Perdo. Se está tirando desde ahí. Opa. Tronque. Camina. 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 Arriba. Arriba está. Listo, listo, listo. Murieron, murieron todos. Había dos abajo. Agarra el smoke colo. Agarra el smoke. Le tiraban el colo. De por ahí, de SW. LV. 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 No, no, no. Dale, tranqui, tranqui. Zafaste con la zona que le cerró la pegadita. Quedan los 4, 0, 3. Tranqui. Se murió, se murió, se murió, se murió. Se murió, se murió, se murió. Quien colo. ¿Dónde está? No se trae uno. Están en las casas o acá abajo ustedes. Ah, mira acá hay una playa hermosa, boludo. En la playita divina, corto. En la playita divina, corto. Tiene una aguja así. Vamos a Disney. Es cara a bailar. Acá dentro la casa. Es la casa. No tengo granada. Estoy lleno. Lo que hago es. Público. ¿Dónde baja esto? Te hago la vida que me dejes. La granada. Me arranco con otro. Adelante tuyo El de acá dentro no sé No, no, no ¿Donde salió ese? De atrás de la palmera, allá atrás ¿Dentro de la casa? ¿El que estaba dentro de la casa? Uhhh Ahí viene Kolo ¿Cómo son dos? Quedan tres, son ustedes dos y uno más Son ustedes dos y uno que están escuchando el gol Están juntos Tranquilo No Kolo, está afuera el flaco estaba Están juntos ¿Dónde está? Le cerró el Kolo, le cerró el Kolo Le cerró el Kolo, tiene que venir para vos ¿Estaba dentro de la casa? Si, estaba dentro de la casa Pero ojo Si, está en la punta de la casa ¡Ahí está! ¡Ahí lo vi! ¡Nah! ¡Está chiste ahí! No puedes disparar así todos los tiros Ahí va Kolo Ahí va Kolo, viene para acá Te ve, te ve Kolo Tirale una granada Al Kolo, tirale la granada al Kolo No, no, cualquier cosa Ya pasó por la izquierda Pasó a la izquierda Pasó a la izquierda Por la izquierda de la casa Los pides ¿Quién es? No, no, no No tenés casco Tirale el Kolo Tira el Kolo ¡Toma! 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 ¡Joder puta! ¡Joder mil putas! ¡Joder! ¡Disparaba! Sí, viste, bueno ¡Toma! ¡Toma! Buenísima ¡Toma! ¡Toma!